Biberón para Valentino. Os contamos que estaba malito, había tenido un bajón. Estos días se ha ido mejorando un poquito, no os hemos dicho nada, no hemos tenido tiempo porque hemos estado liados con los terrenos, los bañados y todo, pero este es el primer día que está afuera. Y... ¡sobiberón! ¡Vais a verlo más! ¡Miren! ¡Qué felicidad! A ver, antes que nada, antes que nada, antes que nada, que te vean. ¡Que te vean! ¡Que te vean! ¡Uy! ¡Quién es el más guapo! A ver, ¿quién? ¿Quién es el más guapo tú? ¡Pues nada! ¡Vamos a demostrárselo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya está maravilloso! ¡Y se notaba muy bien! Está muchísimo mejor. Se iba de atrás directamente, se caía. Estaba súper débil. Y ahora, se agacha y todo así, de esta manera, como hacen los corderitos sanos y felices. Siempre se agachan así, y se ponen de esta manera. Y eso es muy, muy buena señal. Y tomala así con mucho apetito. Así como hay muchas ganas. Muy bien. Y así le podéis ver la carita. Y así, agachando el cuello, así como si estuviera con su mamá. Así. Bueno, ahora están así de pie. ¡Que lo cogen! ¡Que si no! ¡Que lo cojo! ¡Que si no! Eso, mala señal. La buena señal es esta. Cuando están así, y cuando mueven su colita supersónica, a esta velocidad. Esto es un corderito feliz. Se lo toma súper rápido, como veis. Ya ha quedado poquito. Y ahora no os preocupéis que le limpiamos las barritas, que tengo siempre aquí. Porque si no se va a quedar ahí pegajosito, y eso no puede ser, ¿verdad? Tiene como un corazoncito, aquí en la frente. Bueno, yo lo veo como un corazoncito. ¿Ven? ¿Ven y quitao? ¿Eh? Para que lo veáis. Y ahora ven aquí, cariño. Ven aquí, ven aquí. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ah, sí! ¡Sí! Yo también te quiero, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que limpiarse! ¡Hay que limpiarse! ¡Los nenes tienen que ir limpiditos! Y ahora vamos a ver qué tal estamos. Valentino. Valentino, ven. No te das cuenta, Valentino, ven. Muy bien. Perfecto, estamos bien. Que hoy va a hacer calorcete. No, no, ya no, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Y ahora... Muy bien. Bueno, ya está, ya está, ya aguantamos un ratito más, sin dinero. Ahora, a relacionarte con las demás ovejas. ¡Los, los, 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 los ветinos... Gracias.